Desde el momento en que vi la luz del día Cuando mi madre en sus brazos me arrulló Oí una voz que me dijo y me juró Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas solo te hacen desdichado Y las mujeres todas se reirán de ti Oí una voz que sería la de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas solo te hacen desdichado Y las mujeres todas se reirán de ti Oí una voz que sería la de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Hijo querido, nunca ruega solo te hacen desdichado